Es una satisfacción más para Amor por la Vida, que lamentablemente tenemos que juntar para esto, pero la gente de Torkin siempre es muy, muy solidaria. Amor por la Vida, si lo único que hizo fue recepcionista del dinero. Yo creo que el logro es de todos aquellos que pusieron su granito de arena. Así que creo que en dos días juntamos 66.000 pesos. Ayer cerramos con 66.510 pesos y ayer a la tarde me llamó Arecio Minujín, que tenía un dinero también para darnos, y nos donó 5.000 pesos más. Así que estamos en 71.000 pesos, que yo creo que es un muy buen dinero. Además fue en muy pocos días. Por eso que te decía, creo que fue dos días, una cosa así. En un rato que abríamos la oficina, poco más de lo normal, la oficina está abierta siempre de 9 a 11, la abrimos un día hasta las 1 de la tarde, las 2, y bueno, y al otro día también, y ya cerramos con eso. Así que yo creo que más que contento y agradecido a todos. Y es importante cuando la gente, bueno, en este caso Fabio, automáticamente quiso hablar con amor por la vida, porque había que darle la seriedad que corresponde a esto, y el manejo de la plata es una cosa que parece sencilla, pero a veces termina siendo muy delicada, ¿no? Sí, bueno, yo le agradezco a Fabio la deferencia que tuvo para con nosotros, pero cuando me lo comentó, Fabio me llamó en una tarde, me dijo mañana empezamos, y automáticamente le dije que sí, digamos, nosotros somos reflexionistas de ese dinero sin ningún problema. Así que también gracias a Fabio, bueno, quedó muy agradecido, hoy no pudo estar, tuvo que viajar a Pihué, creo, pero bueno, me mandó mucho, mucho agradecimiento para todo, para todo Torque, para todo aquel que colaboró.